El Nervos 380 El avión más grande del mundo de pasajeros Los dos pisos Y 400 pasajeros 800 Confirmo el dato, va a variar Si, 800 Porque el 7400 Si es de 400 Este debe ser de casi 800 pasajeros Saludos desde Narita Japón En la sala VIP De Coreana Airlines Para tener acceso a estas salas Para tener acceso a estas salas Por ahí estaban preguntando Ahorita Mari les va a explicar rápidamente ¿Cómo fue? A todas las salas que hemos entrado Premier En los aeropuertos Lo hemos hecho con esta tarjeta Que es de Priority Pass Y nos la dieron con la tarjeta Con la tarjeta de crédito De HCBC Entonces ustedes pueden preguntar A su banco Si tienen acceso a esta tarjeta Y con esta tarjeta Ya pueden entrar a las salas VIP De mis aeropuertos Son muy cómodas Son muy cómodas Hay elementos O sea, botanita Los sándwiches Ahorita Los onillitis Y hace mucho más placer Pero la verdad La estaré esperando El siguiente vuelo No se puede enumerar Hay revistas Periódicos Hay muchas preguntas Y esta es la tarjeta Con la que pueden tener acceso Y a salas VIP De todo el mundo Hay en todos lados En Dubai En Casa de Indolencia Hasta que fuimos a Hong Kong Singapur Todos No nada más a veces Hay una sala Sino Tienen convenio Con varias salas Aquí en el aeropuerto Son como 6 salas Una de United Esta que es de Korean Airlines Y así Con diferentes aerolíneas Adiós 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 Estas son áreas Están muy rasgadas Para descansar Para semestrán Y Estas son salitas Están muy rasgadas Están muy rasgadas Gracias.